Good morning, Dora, al 10 y 13 de la mañana. Hoy es lunes y miren, seguimos teniendo aquí invitados de lujo. Qué belleza, qué belleza, ¿verdad? Nos acompaña este dúo, este es un dúo dinámico. Ella es Claudia Soria y Toro. Toro, dos cantantes que, bueno, hacen una mezcla fabulosa, una fusión, una música diferente. Y nos gustaría que nos hablaran un poco más, ¿no? De esa mezcla fabulosa que ustedes hacen juntos. Toro, buenos días, bienvenidos. Claudia también, bienvenidos a Cúmpli Doral. Primero, ¿de dónde son? ¿Y de dónde nos visitan? Yo soy de Valencia y él es de Lujo. Yo soy del norte de España. Pero eres dominicano también, ¿no? Naciste en República Dominicana. Pero me adoptaron mis padres y he crecido toda mi vida en España. Valencia, no Venezuela, sino Valencia-España, por las dudas, porque acá nos escuchan de mucha gente de Venezuela. Entonces van a creer que Valencia-Venezuela-España. Realmente soy del grado de Castellón, que es un pueblecito de Valencia. Así que bueno, pero la comunidad valenciana de España. Qué bueno. Qué bueno, bueno. Entonces, este dúo maravilloso, ustedes tienen este reciente sencillo que se llama Nada. Así es. Cuéntenme un poquito de Nada, de esta canción. O cuente en todo, de Nada. Cuente en todo. O todo o nada. O de nada. Bueno, realmente el sencillo Nada es el tercer sencillo de nuestro EP de seis canciones. El EP empezó a salir en noviembre, diciembre fue la segunda. Y en Nada lo sacamos el día 18 de enero. Y la verdad es que ha tenido un recibimiento muy bueno. Es un poco una canción un poco más íntima, con sonidos un poco electrónicos. Tenemos influencias del norte de Europa. Yo he vivido en Londres unos cuantos años. Y queríamos salir un poco de la cultura total latina en esta canción y dar un poco un sonido un poco más electrónico, digamos. Es un sonido diferente, ¿no? Más oscuro. Más oscuro. ¿Qué significa eso, más oscuro? Yo no soy música, así que me tienen que ilustrar un poquito. Pues bueno, más o menos lo que viene diciendo Toro es como un tema mucho más íntimo. Y a diferencia de los otros dos temas que teníamos sacados de antes. Más alegres. Son más alegres, son más rumberos, son más flamencos. Son otra onda muy diferente. Y esto pues era algo que queríamos hacer de mucho tiempo ya. La verdad que ha salido bien, ha salido bien. Y Claudia y Toro, ¿cómo se conocieron para hacer este dúo? Pues fue aquí en Miami. Ah, fue aquí. No fue en España. No fue en España. No, no fue en España. ¿Viste? Ah, ¿viste? Que es una pregunta que dice... No, 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 totalmente. Nos conocimos aquí. La gente cree que nos conocimos en España, pero no. Nos conocimos aquí, pues en una fiesta. Estábamos en una fiesta. Y teníamos amigos en común. Y bueno, me la presentaron como una persona que tenía una voz espectacular. Y yo le comenté que bueno, yo estaba metido en la industria del rap y quería retomar un poco nuevas canciones. Entonces un día que quedamos, le oí un poco cómo cantaba. Efectivamente la voz la tenía increíble. Pero luego fuimos igual puliendo un poco el estilo que ella tenía actualmente, que es tirar un poco al flamenco fusión. Y la verdad es que ha habido una sinergia absoluta. Cosa que antes sería para mí inviable haber hecho una colaboración con alguien con un género tan... Opuesto. Las antípodas de mí. Claro. Opuesto. Un género opuesto al tuyo, exactamente. Oye, veo que también ahí le metes un poco, bueno, obviamente le meten flamenco al estilo musical, siempre, porque es también mucho tu estilo. Pero también bachata. Cuéntame de eso, porque claro, como tú naciste en República Dominicana, tú tienes todavía esa sangre dominicana corriendo por tus venas. La realidad es que cada canción intentamos ir a un lugar del mundo. Es así. O sea, nos hemos criado con una identidad de mezcla total. Y yo lo de la mezcla lo quiero llevar a todas las artes que puedo llegar a hacer. Y Claudia en eso me aporta lo que yo no podía hacer solo. Entonces ella, siempre todas las canciones están basadas en el flamenco fusión de ella y en el rap mío. Pero cada canción intentamos dar un estilo de cada parte del mundo que realmente nos ha influido, ya sea musicalmente o en vivencias reales. Y cuéntanos la reacción de la gente cuando escuchan ese tema entre fusión entre rap y flamenco. Dicen, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, yo soy argentino. Me imagino que debe ser esa sensación para el argentino. Fue cuando empezamos a escuchar de Gotham Project, de estos argentinos que fueron a Francia e hicieron este tango electrónico. Me imagino que un flamenco medio con rap debe crear una sensación, me imagino. No lo sé, la sensación o qué te dice la gente cuando escucha que dice, ¿qué es esto? Bueno, la verdad que cuando empezamos a fusionar todo esto nos dio un poco de miedo porque, claro, nosotros nos gustaba lo que estábamos haciendo pero no sabíamos si la gente iba a reaccionar igual. A uno mismo siempre le gusta lo que hace, ¿no? Pero la verdad que es alucinante. O sea, no ha habido ni un solo comentario negativo. O sea, tenemos gente de Chile, de Perú, que nos escriben, nos preguntan, oye, ¿para cuándo el siguiente tema? Por favor, que me encanta vuestro producto, tal. Y solamente por eso, por toda la gente que nos escribe y espera siempre una siguiente canción, ya vale la pena haberse arriesgado. Y la gente, ¿dónde puede escuchar esas canciones? ¿Dónde puede verlas? ¿Dónde puede comprarlas? ¿Hay un canal de YouTube donde lo pueden ver? Y todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, todo eso. Todo. O sea, realmente nosotros estamos con una distribuidora genérica, la cual vamos a intentar, pues bueno, y posiblemente volver a retomar la subida del EP continuo, junto. Como es que ahora en el 2021 no sacamos discos, ni un artista, sacamos single, single, single. Creemos que este proyecto como es muy, tiene como la unión de cada tema, es como un disco concepto, conceptual en este caso. Entonces posiblemente la red social que más utilizamos nosotros es la visual, que es YouTube, y ahí tenemos un canal que es Claudia Soria X Toro. Y la verdad, ahí sacamos todos los meses todos los nuevos vídeos. Aquí estamos viendo el vídeo, ¿no? De uno de sus sencillos. Este es nada. Este es nada. Ese es nada. Y mírenlo, así como dices tú, bien dramático, ¿no? Bien dramático siempre. Sí, un poco dramático. A ver si escuchamos un poco, mi querido Julio, que estás en Master, ponnos un poquito de esa música, aunque también yo me imagino que nos van a... Me dejó solo y se fue, tan solo se fue, me escribió un mensaje que no decía nada. Ahora sí, ahí lo puedo gustar. Mira, ahí escuchamos. Qué lindo, y tienes unos matices en la voz fascinantes. Ay, muchas gracias. Igual Toro, una mezcla perfecta, yo creo. Ella es la gran cantante. Yo rapeo y entono. O sea, yo no me considero cantante. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hombre. Porque con un cantante de esta talla delante y compañera de jugada, es como, bueno, a ver. Toro, ¿y de dónde sacaste, a ver, el nombre Toro? Porque he visto que has pasado por diferentes nombres, ¿no? Como que buscando a ver el nombre artístico perfecto. Sí, creo que son temporadas de vida, temporadas de vida. ¿Se lo pusiste tú? ¿Lo bautizaste tú? ¿En serio? Sí, la verdad que... ¿Y de dónde salió entonces Toro? Que, bueno, a ver, realmente era porque ella, yo le he contado un poco la situación. Nosotros no somos las personas que defendemos los animales hasta la muerte. O sea, somos amantes de los animales. Y, bueno, estábamos buscando, pues, un branding el cual fuera fácil de recordar. Claro, la única respuesta que te puedo decir a eso es que cada vez que yo lo veía, lo veía reflejado en la nobleza de un toro. El toro tiene una historia muy... En España... Más para los españoles, para los españoles. Sí, sí. Entonces, yo a él lo veo, pues, no sé, lo veo como... Con las anécdotas o historias. Sí. Yo me refugio mucho en, pues, eso, en las minorías que ha habido en España, en cierta represión en razas y esto. Claro, esto lo estoy contando... Y en extranjero, porque por más acento que tengas, vienes de Dominicana. Vengo de Dominicana. Yo me podría meter en el hacendoguano, ya tú sabes, pero no dejo de ser argentino. Exacto. La verdad. Y para el nacional, el español es muy nacionalista. Muy nacionalista. Ya vemos qué fue lo que pasó, obviamente, con esta artista española, también, que hubo mucha controversia con los españoles. Chantal, creo que es... Se llama Chantal. Creo que es... Chantel... Chantel... Chanel, o algo así. Oh, Chanel. Chanel, perdón, perdón, me no sé por el nombre. La del concurso de canto en España. Sí, la de... ¿Cómo se llama? Eurovisión. Eurovisión, correcto. Correctamente, que también hubo mucha controversia porque el público nacional quería su nacional. Y no quería una cubana cantando, diciendo expresamente lo que decían canciones de la máquina de churros de Miami. Literalmente dijeron eso. Pero bueno, no importa. Pero dominicano, extranjero... Entonces, yo, aparte yo en la ciudad en la que me he criado, no es una ciudad... No es una capital, es una ciudad más pequeña. Entonces, gente... No me gusta hablar de razas, pero bueno, gente de mi raza, digamos, había dos en los 90. Entonces, todo lo que te puede repercutir a ti en un crecimiento, pues luego, cuando eres adulto, lo intentas como sacar por algún lado. Yo lo saco en arte, en este caso. Y luego el toro también venía por esa conversación que tenía mucho con Claudia y tirando al tema animalista nuestro de que España ha adoptado ese animal como un símbolo o referente español cuando el toro realmente no tiene patria en absoluto. Entonces, me sentí esa identificación, me sentí la identificación de ese maltrato únicamente por diversión. Y bueno, pues me lo agencié. ¿A qué edad llegaste a España? Nada, a la semana de nacer. A la semana de nacer. O sea, que tu familia española te adoptan directamente ahí en República Dominicana. Exactamente. Mi padre viajaba bastante ahí a República Dominicana y creyó que en esa época, pues bueno, había mucha pobreza en ese entonces. Y mi padre dijo, bueno, vamos a intentar dar nuestro granito de arena al mundo. Y bueno, ahí estuve viviendo. Y luego me mudé a Inglaterra a los 21 años. A los 21 años. Entonces, claro, llegas a España. ¿Siempre te dijeron tus padres que eras adoptado desde el principio? Mis padres son blancos y yo no. Entonces era como muy fácil de no, o sea, era imposible de ocultar. Era algo como, yo he vivido con ellos, o sea, no tengo un trauma de ellos. Lo que pasa es que me gusta también en el arte reflejar esos pequeños secretos a voces que hay dentro de uno. En mi caso es al revés que el tuyo. O sea, con mi esposa Adriana adoptamos una niña al un año. Tenía un año de Rusia. O sea, que ella es blanquita, blanquita. Mi esposa es venezolana. Yo soy argentino, pero no soy blanquito. Entonces, ya sabes, ella es blanca. Ya casi tiene mi altura. Tiene 12 años. Ya te pasó, ya te pasó. A mi esposa ya la pasó. Entonces, yo estoy como tú, pero al revés. Así que me identifico perfectamente con Toro, de verdad. Totalmente, totalmente. Gracias a Dios, no sé cuántos años tiene... 12. Mi hija tiene 12. 12, bueno. Y sabe todo. Pero vive aquí también. Sí, sí, sí. Quiero decir que eso, a mí, mira, los pelos de punta. O sea, quiero decir, para mí eso es un alivio el saber que una criatura que viene a otro lugar del mundo esté en una ciudad viviendo en la cual todo el mundo seamos iguales. Eso es un placer. Cosa que yo no pude vivir eso. Claro. Entonces, para mí esa seguridad que va a tener tu hija cuando crezca y cuando se dé cuenta, o sea, va a ser una fuerza. Y no lo va a pasar ese mal. O sea, tendrá sus cosas en la cabeza de decir quién serán, pero ya. Y en tu caso, ¿tú lograste regresar a República Dominicana? Era mi pregunta. Claro. ¿Conociste a tus padres biológicos? No, la verdad es que hubo como un intento de acercamiento hace unos años. Mis padres siempre mandaron todos los datos de todo. Lo que pasa es que es bastante complicado porque tú cuando adoptas, tú firmas unos papeles de que la persona que da en adopción no puede reclamar nada. Entonces, es como más complicado. Y más en los 90, en República Dominicana, no hay archivos digitales, todo es escrito. O sea, quiero decir, es una cosa como muy complicada. Pero ¿te gustaría algún día conocer a tus padres biológicos? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. O sea, siempre, o sea, mira, más que por mí, por ellos. Porque posiblemente muchas personas dan en adopción a niños porque no pueden, por la razón que sea. Y igual es un trauma que ellos tienen en su cabeza de toda la vida. He dado a mi hijo en adopción. En cambio yo, como he sido un niño feliz, con una familia feliz, yo no tengo la necesidad de buscar realmente. De hacer marcha atrás. De hacer marcha atrás. Pero fíjate que todas estas vivencias extraordinarias es lo que también lo forma a ustedes como artistas, ¿no? Y pueden escribir de todo eso que viven, sienten, como bien lo decías tú. En tu caso, Claudia, ¿qué es lo que tú más impregnas en tus canciones? Pues lo mismo, supongo, vivencias, sentimientos. ¿Hay algo especialmente de tu vida que te haya marcado que tú lo plasmas en tu música? Sí, el amor que le tenía a mi abuelita. Siempre hay alguna vena de algo que sale ahí, que te da el sentimiento que te da. Exacto. Bueno, la gente quiere escuchar que canten. O sea, dice que está muy bien linda la charla y todo, pero... Vemos que Claudia en este momento, claro, se emociona. Porque obviamente se nota que es un recuerdo muy lindo que tienes de tu abuelita. ¿Qué quieres compartirnos de tu abuelita? ¿Cómo la recuerdas? ¿Y qué influencia ha sido para tu vida artística? Todo. Todo. Ella era como una madre para mí. Las lágrimas, obviamente, delatan, delatan el cariño y el amor que te tenía esa abuela para contigo. Me imagino que, obviamente, invaluable, más allá de cualquier letra. Todas las letras tienen que tener una gotita de esa abuela. Y si no es un extracto de esa abuela. Sí, sí lo es, sí lo es. Y más nada, nada, o sea, ahora que ya no pueda hablar. Por favor. Nada. Yo lo enfocaba únicamente a un tema más... Que no podíamos sentir más identificados todo el mundo. Pareja. Nada cuenta un poco la historia de que una relación muy tóxica, que yo quiero seguir, yo quiero seguir, yo quiero seguir. Y ella viene a salvarme. Pero en su modo de escribir, lo escribió como una pérdida realmente de una persona. Claro. O sea, no como una pérdida de una relación, pérdida de una persona genérica, que en este caso, obviamente, sabemos quién es. Entonces, lo bueno de la música es esa ambigüedad que tienen todas las canciones, que a una persona se puede sentir identificada por una razón y otras por otra. Entonces, lo bueno que nos gusta, que somos ese dúo, es que ella puede transmitir la música de una forma y yo de otra en el mismo contexto. Qué bonito. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a escuchar un poquito más, Julito. Queremos escuchar esta canción, Nada, que sabemos que va a ser muy bien acogida por nuestro público aquí en Miami. Vamos a ver si podemos ver un poco de ese video, escuchar la canción también. Y a ver también cuáles son los proyectos que ustedes tienen ahora a futuro, porque sé que hay mucho, hay mucho pasando en este momento en la vida de ustedes. Y yo sé que pues nos van a compartir eso en unos momentos. No, tranquila, cómo no, no, cero problema. Ahí tenemos, Sil. Dale, dale, dale. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, dale play. Sin miedo, sin miedo. Gracias. 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 este P, que sería Dicen, la primera, si tú supieras la segunda, y esta es nada, y una cuarta que sale dentro de 15 días, el jueves este nuevo, el siguiente, y luego quinta y sexta. Entonces nosotros al principio nos quisimos presentar también como artistas independientes, carreras independientes, y creíamos mucho en el marketing y en la marca de que creíamos que podíamos captar al público con esto, que obviamente se está consiguiendo, pero nunca supimos que teníamos tanta repercusión, entonces nos estamos planteando seguir un proyecto más unidos y a la vez ir sacando nuestros proyectos en paralelo. Ella va a hacer un estilo muy el suyo para los fans que le siguen a ella. Como solista. Como solista. Exactamente, sí. Y tú también como solista. Que en realidad somos dos artistas y se unieron, pero quieren seguir, quieren seguir juntos. Queremos seguir juntos porque es que está yendo muy bien la cosa. Claro, a la gente le gusta mucho y hemos dicho pues vamos a seguir con esto porque... Nosotros pensábamos hacer seis canciones estas y acabar. Y empezar a hacer... Aparte las personas que siguen mucho su música se han adaptado a la mía. Claro. Y la mía se han adaptado a él y ya es como que si nos separan es como que les falta algo, ¿no? Claro. Entonces como nosotros nos queremos también llenar ese ego de artista, de querer hacer nuestro un poco un sonido más personal el suyo y un sonido más personal el mío, las canciones anteriores son un sonido muy personal de Claudia y esta de nada es un sonido muy personal mío. Sinceramente teníamos mucho miedo porque esta canción de nada es como muy diferente a las dos primeras que tuvieron mucho éxito, pero esto también ha gustado, así que es como que me he relajado. Digo, bueno, puedo seguir haciendo este estilo. ¿Qué cantante admiran ustedes profundamente? Que quizás algún día puedan hacer también un dueto o una colaboración. Es que yo soy muy fan de estopa y de la húngara. Me encantan, me gustan mucho. Me gusta mucho Cetangana también. Y bueno, muchos artistas de mi país que me encantan. O sea, no sé, te podría decir muchos. Y cuando, de niña, ¿cuál era tu artista favorito? De niña, Whitney Houston. ¿Ah, sí? Whitney Houston. ¿Qué tal? Sí. Whitney Houston o Rocío Jurado también. Ah, bueno. Que son copla de mi país. Pero Whitney Houston creo que fue ella la cantante que me inspiró a yo querer cantar. Yo quería ser como ella, entonces. Eso. Qué lindo, qué lindo. ¿Y tú, Toro? Yo he tirado muchísimo a la música rap, siempre. Rap norteamericano. Rap norteamericano, yo no solo he ido mucho a escuchar rap nacional de España, ni mucho rap latino. Entonces, ha sido mis influencias. Pero a día de hoy me doy cuenta que hay gente, ya sea en Latinoamérica y en España, obviamente, que están haciendo una música súper interesante. Y ahora, cuando estoy metido mucho en la mezcla, obviamente, la señora Rosalía nos encanta. Ambos. También. Cetangana ha sacado un discazo. Yo soy muy de lo que hacía antes, pero lo que hace ahora me parece alucinante. Entonces, para nosotros son como esos dos referentes de decir, vienen del underground de la música, han crecido desde pequeños haciendo música y ahora están en lo más alto. O sea, es como son referentes a seguir, digamos. Y la verdad que hay una complicidad bastante en la música que hacemos con la que hacen ellos. Bueno, mi querida Claudia, invita a los teleoyentes, porque decimos teleoyentes porque aquí nos escuchan en la radio, pero también nos ven a través de YouTube y nuestras redes sociales. Y entonces, aquí, por eso tenemos estas cámaras y estas luces. Invítanos a los teleoyentes para que sigan, lo sigan en las redes y escuchen su música. ¿Qué les dirías? Pues, bueno, si queréis ver nuestros vídeos en YouTube son ClaudiaSoriaXToro, en Spotify Toro y ClaudiaSoria, y en nuestra cuenta de Instagram ClaudiaASoriaMusic y ToroBLVK. Que aquí sería BLVK. Sí. Ahora, perdona. Para nosotros la V, esa que es la bajita, es V. Si me dejáis eso, porque yo estoy como súper rayado por esto, porque soy ToroBLVK porque no existía Toro a secas, o sea, obviamente era un término muy amplio y no me dejaban. Muy cuento, sí. Entonces me busqué un nombre, pues, un poco tal, y claro, la gente también lo confundía. Tenemos un dilema con eso. Soy Toro, menos mal que no me puse Toro15778. A cada sitio, a cada sitio donde vamos lo llaman de una manera diferente. O sea, yo me parto. Y digo yo, madre mía, no es tan difícil, por Dios. Pero miren, les deseamos todos los éxitos, porque de talento hay demasiado. Tienen muchísimo talento y sabemos que aquí van a regresar a esta cabina de audio. Ojalá. Cuando saquen ese próximo trabajo discográfico, vienen aquí y esto es... Good Morning Doral. Good Morning. Muchas gracias. Regresamos enseguida, 10 y 36 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!